Música Hoy vais a vivir lo que es una rotonda en Valencia Y más esta, la de los anzuelos Ahora veréis Las hay peores, eh Bueno, todo hay que decir que hoy el tráfico está bastante despejado, eh Está despejado y que hemos salido los primeros Si llegamos a salir por detrás, ahí sí que es el caos Ha sido fácil, ha sido muy fácil Esta vez sí, la idea Vamos allá Venimos una vez al mes, ¿no? En Barcelona era cada dos meses Dos meses me daban, aquí no, aquí dan un mes Pero allí no hubo problema ninguno, dijimos dos meses Dos meses, pues vale Aquí creo que sí que lo dije, lo pregunté Yo creo que lo dijimos al principio Y me dijeron que no, que el máximo era un mes Sí Estoy sufriendo como geno, eh En serio Habéis visto todo el sitio que voy a aparcar por ahí, ¿no? Vale, pues aquí está el final del parking Estamos aquí aparcando Es un sitio solitario Sí, sí Es que así no tengo que recoger los espejos Nadie nos va a dar un golpe en el coche Ni nada Así lo tengo Que solo lo rayo yo De cuando he hecho el cabra con él Eh, mi bolso La bolsa El cabra no significa por la carretera, ¿eh? No, no, no Por monte, por monte Por monte Se ve bien Se ve bien 75% de estafinado ¿No? Qué raro todo, ¿eh? Tienes hambre, ¿eh? No, no sé Es que me pican un poco los ojos Pero no me quiero tocar Bueno, pues segunda parada Ya tenemos los medicamentos Que el mes pasado se equivocaron Y en vez de 28 cápsulas al día Pusieron 8 Y ahora este mes se lo han vuelto a hacer Otra vez Y eso que me dijeron Porque en la receta médica Sí que pone lo de los 28 Las 28 pastillas Y me dijo la chica Dice, vale, pues cuando vuelvas a mandar el mail Ponnos una nota Al lado de la referencia Nos pones que son 28 Lo hago así Le pongo tal Mira, este se va Pues me voy a poner más para adelante Nada, se lo pongo Le pongo en el mail Y eso que son 28 pastillas Llego hoy Y ya me estaba dando todo Y ya estaba viendo yo al revés El papel que ponía 8 Y yo digo que no son 8 Que son 28 El mes pasado tuvimos que tirar de reservas Pero bueno, este mes ya Sí que tenemos toda la medicación Ahora vamos a hablar Que tenemos mucha hambre Sí, que son las 9 y media ya pasadas Y las 10 menos 4 también Va que se va a llenar ya el bar Mira que contento que está mi chico De que tiene que volver a hacer cambios en la habitación, eh Se me ve en la cara Es que estás muy enamorado Eso sí Pero el otro no Una cosa no paga la otra, eh Agore Ahora llega A ver, yo tengo que llegar A dejar tarros Ahí Ahí Sí ¿Y el este? Centrado Centrado Porque si no me va a alterar todos los chakras ¿Seguro que lo quieres centrado? Eso no se ve ¿Y entonces para qué lo quieres? Para dejar ahí cosas Si no se ve La función de todo esto es que se vea No Si no se ve no se pone Lo veo yo Lo veo yo Me hace falta Esto se ve más o menos hasta aquí ¿Qué altura? Sí, hasta mitad del... ¿Cactus? Del cactus A ver, que lo quieres centrado Sí Pues no me traigo el metro Pipa ¿Qué me quieres quitar? ¿No? ¿Era aquí o era más abajo? Sí, sí Sin problema Vale Pipa Que no Que dejes las cosas Y estate quieta Ah, pero que me hace fuerza Pipa Oye No Sí, hombre Vamos a ver Vamos a ver Que no Que está luchando Que no Oye La otra Pipa Estate quieta Pepperoni Uy En serio Acabo de salir detrás de ella corriendo Y ya me ha roto un trozo de la bolsa Bueno, ya que estamos Os voy a contar una cosa Que me hizo el otro día Javi Eso no se cuenta Yo no sé si habéis visto En Instagram Un reel De un hombre De un chico así Super mazado Que sale Escupe agua Y te dice Ve al gimnasio No lo digo Porque sé que hay muchos niños por aquí Pero Si, la verdad que estoy a los niños Bueno Una y otra vez Ve al gimnasio Y ve al gimnasio Vale, pues el otro día Estaba yo aquí Ordenando la mesa Y eso Y Jaime dice ¿Te vas a duchar? Digo, sí Me voy a la ducha Bueno, coge el tío Se va para arriba La terraza Y cuando baja Yo estaba todavía aquí Ordenando cosas Se me acerca con la boca llena de agua Me la escupe toda en la cara Yo me quedé toda Porque yo no sé La cantidad de agua Que llevaba en la boca Y tragué ¿Dónde está todo? Hombre, imagina Si llevaba agua Que tuvo que ir a poner una fregona Imagina Yo aquí De pie Mirándole O sea Yo no sé Cuántas cosas me pasaron por la cabeza En ese momento Y él Ve a la Ducha Que te vayas a la Bueno, pues así Eso es vivir con Javi ¿Y algo en los datos que nos pasamos? Sí, es que vosotros Solamente veis la parte así Esto Pero todas esas cosas Eso es todos los días ¿Eh? ¡Hala! O me caguillo Que hasta por las noches A veces me dice Oye, no me paso, ¿no? No, soy muy pesado En el fondo me sabe mal No, pues no lo parece Ya te digo yo a ti Que no lo parece, ¿eh? Porque el otro día Cuando me hiciste eso Me mojaste toda entera Te pusiste a reír Es que era gracioso Yo aquí de plantón Parada Que no sabía ni qué decirle Porque mi cerebro Se había colapsado de repente Y él aquí riéndose En fin Eso es el día a día con Javi Te estás riendo No Te estabas riendo Sí ¿A qué altura quieres otro? Es que sinvergüenza, eh Bueno, pues He llenado ya las dos estanterías Lo que pasa es que No me convence Porque A ver Estas de aquí Las tengo muy desordenadas Mira, de la parte de abajo Es todo cuidado facial Que no lo tengo todo ahí Porque aquí encima de la mesa Tengo algunas cosas Que estoy usando Después La segunda baldita Tiene un poco de cuidado facial Fijadores de maquillaje Y luego Mercadona Ahí hay Divine Lidl Mercadona Un poco de todo Un poco de todo Y arriba Reposición de la de Katy Perry Miniaturas Cacharel Mercadona Y luego Aquí He puesto Toda la balda de abajo De Mercadona Y la balda de arriba Pues ahí tengo que poner una foto Pero Monogotas Y también Mercadona Entonces No me acaba de convencer Porque Creo que lo de Mercadona Está todo muy separado Si pongo Mercadona En estas de aquí Se me comen todo el espacio Porque hay muchísimas Además de que Estas de aquí Que son las de los 90 Y todo esto Se me han quedado sin sitio Entonces Lo que estoy pensando Es que a lo mejor El cuadrito Y todo eso Lo colgaré aquí En esta pared de aquí Cuando esta pared Este arregladita Que como veis Tiene agujeros Los colgaré aquí Los cuadros Y se me quedará Espacio libre Entonces pondré ahí Lo que son Pues más perfumes Y diréis Madre mía La de perfumes que tienes Pues sí Es verdad Pero es que No sabéis la locura Cuando hice el vídeo De los perfumes De Lidl y todo esto No sabéis La de empresas Que me contactaron De perfumes En esas semanas O sea una barbaridad Incluida Mercadona De hecho tengo Mira Tengo aquí Aquí dentro Tengo las cajas de RNB Que me mandaron Con perfumes Que son los que he puesto Hoy en los estantes Que son los de Mercadona A ver como va quedando La cosa Familia Esto se ve muy mal Con la cámara Es que me he dejado La cámara en casa Y estaba grabando Con el móvil Pero no se ve bien Bueno estamos en el veterinario Que es que hoy Les toca vacunas A todos Entonces Normalmente Venimos Yo me voy quedando Con todos en el coche Y Javi va llevándolos Uno a uno Porque así No lo lían En el veterinario Y está todo más tranquilo Porque es que si no Los tres Si va uno Perfecto Si van los tres Se alimentan entre ellos Y si uno se enfada Se enfadan todos Si uno ladra Ladran todos O sea un espectáculo Así que nada Que aquí estoy esperando Ahí están los dos Esperando el turno Ahora mismo está Pepe dentro Y nada Y a ver Vacunas Como un niño Como un niño con un juguete nuevo Hombre si son cachivaches Como este Pues sí De nuevo pepinaco Ya veréis ya Esto es para el aforo Todavía tenemos que probarlo Y todo Pero madre mía Madre mía Esto familia Cuando os lo contemos Bueno pero si podemos decir lo que es O tampoco No lo sé Si no Yo creo que si no Va si Dilo Es un aire acondicionado Es un super aire acondicionado Exacto si Super A batería Aunque tenga el chupe A batería Y tiene calefacción Que lo hubiera sacado antes Es verdad Y nos ahorrábamos aquel Y la homologación y todo Claro Porque esto no se hubiese homologado No esto no se homologa Todo lo que puedas quitar Que sea extraíble No se homologa Ya os enseñaremos esto ¿Vale familia? ¿Sabéis que me ha pasado? Después de comer Me he quedado Me he desconectado O sea no me he dormido Me he desconectado Os pasa a veces eso Que en vez de dormidos Desconectáis el cuerpo La mente Y todo O sea Me he quedado frita Pero frita De abrir los ojos Y decir Que no se No se ni en que año estoy O sea no se que ha pasado aquí Total que Soy persona ya Bueno Ahí estoy eh Y voy a abrir Un paquete Porque hemos hecho un pedido A la web De Just Spices Porque se nos terminaron Algunos sazonadores Y estuvimos viendo A ver precios Donde pedirlos Porque en Carrefour Hay pero no están todos Además en Carrefour Están un poco más caros Que en la web Pero claro en la web Tienes que llegar a 25 euros Para que los portes sean gratis Y bueno todo esto Y hemos pedido Todos estos Estos Bueno la mayoría Es que se nos han terminado ya Hemos pedido dos de estos De aquí De aguacate topi Que este Nos gusta muchísimo Para las ensaladas Y yo diría que es el que más usamos En la web te pone cada uno Lo que lleva Pero bueno por detrás también Es todo natural O sea no lleva nada raro Ni azúcares añadidos Ni nada de esto Después hemos cogido también Este para patatas asadas Este de aquí Este para patatas Este lo ponemos con las patatas Cuando hacemos patatas fritas Entre comillas Porque son en la ¿Dónde las hacemos fritas? Las hacemos en la freidora de aire Pero bueno Cuando hacemos ese tipo de patatas Ponemos este sazonador Y quedan buenísimas Y esta vez hemos comprado Este de aquí también Que es sazonador De verduras al horno Y aquí dentro viene 5 euros de descuento Pone muy bien La verdad Nos gusta muchísimo Nos hemos aficionado a estos Y nos encantan No tenemos código de descuento Ni nada Pero bueno Yo cuando voy a hacer un pedido Lo que hago es que Entro en Instagram Y si es este tipo de cosas Hay mucha gente Que tiene códigos de descuento Entonces lo que hago yo es Entro en el Instagram De Just Spices O de donde sea ¿Vale? Y entonces me voy a etiquetados O sea A ver las fotos Que la gente Ha etiquetado a esta cuenta Y normalmente Siempre hay Alguna cuenta De cocina O algo Que tienen links de afiliados Y códigos de descuento Entonces yo siempre voy Mirando a ver Quien ha etiquetado A la cuenta Y siempre encuentro Alguien que tenga un descuento Así que Ese es el truquito Que hago yo Siempre ¡Oh! Que bien huele! Viene así Cariño Huele esto Porfa Pues eso Que hemos hecho este pedido Nos hemos gastado Veintipocos Veinti algo euros Gastos de envío incluidos Y bueno Aquí ya tenemos Para mucho tiempo Por otro lado Me he comprado este libro Y voy a empezarlo Ya Este de aquí Es de un perro guía Es una historia Que cuenta El perro guía De una persona Tengo muchas ganas De leerlo Espero no llorar mucho A mi todas estas cosas Oye Madre mía Esta semana Se estrena John Wick La cuarta entrega Y estoy esperando Que se estrene Para que la gente La vea Y diga Si muere algún perro Porque es que Vi la primera Las he visto todas Me encantan Pero la primera La vi Y claro Lo pasé fatal 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 No sé Sois aprehensivos O os impacta Que muera algún animal O algo No veáis la primera No la veáis Porque yo la vi Y todavía estoy enfadada Muy mal Muy mal Entonces a partir de ahí Cada vez que lanzaban Una de John Wick Siempre iba preguntando Pero muera algún perro Porque es que de verdad Que lo paso fatal Empezaré el libro Y os contaré Y la película Pues me esperaré A que alguien la vea Y me diga Si no, no voy a verla Noticias de la furgo A ver Llevamos ya Un mes y pico Sin salir Yo estoy que me tiro De los pelos Necesito salir ya Necesito despejarme Necesito Uff Necesito irme ya Con la furgo Ya sabéis Que es mi terapia Voy a hacerme una camiseta Que ponga Vanish my therapy Porque es que vamos Y eso Que tengo muchas ganas De irme Y Javi está igual Javi está igual Pero es que yo Necesito esto Para centrarme De verdad Necesito resetear Pero no nos podemos ir todavía Porque resulta Que nos toca pasar la ITV Y entonces tenemos que Actualizar la homologación Entonces La furgoneta ya está homologada Por supuesto Pero si recordáis Pues tenemos Algunos pequeños cambios Que le acabamos de hacer Y eso se tiene que homologar ¿Qué pasa? Que cada vez que tienes que homologar algo Pues Pásale fotos al ingeniero El ingeniero se lo pasa Al laboratorio No sé qué No sé cuántos Entre que te preparan los papeles Y tú pides cita en la ITV En la ITV te dan cita Para dentro de Una semana Diez días Y todo esto Pues pasa Un mes y pico O dos meses Y estamos en ese En ese tiempo Estamos esperando Poder pasar la ITV ya Y poder irnos Pero es que de momento Pues nada Y vamos a pasar las Pascuas en casa Pero bueno Yo me quería haber ido En payas Que de verdad Que me hacía mucha falta Pero Pues ya vendrá el momento De volver a salir Pues salirme Y dormir en el parking Del Carrefour Me da igual dónde Pero de verdad Tengo muchas ganas Muchas ganas de furgoneta Muchas, muchas De hecho Ayer fuimos a Al camperizador Donde nos han hecho Las reformas en la furgo Subí un momento a su furgo Y me dio unas ganas De irme De coger El cariño Sí, eh Lo bueno es que claro Ahora como Javi No está trabajando Pues podemos irnos Entre semana Se trata de dejar El contenido programado Y después ya poder irnos Porque como lo he dicho No tendremos que esperar A fines de semana Ni tampoco a vacaciones Pues Nos estáis diciendo Que si Incluso Hay alguna persona Que nos ha dicho En tal sitio Cerca donde vivís Están Piden personal Y todo esto Pues si Javi le interesa De momento No creo que busque trabajo Al menos de momento Y de todas maneras Tampoco se puede Porque Está en proceso De fogasa No sé qué No sé cuánto Y ahí está Esperando los papeles Esperando al fogasa Esperando poder apuntarse Al paro Ya sabéis esto Cómo funciona En fin Familia Y no ha pasado nada Bueno familia Que nada Que me voy a ir al salón A encender el cacharro Es el super cacharro Que estaba manipulando Javi Porque me está esperando Estaba diciendo Quiero encenderlo Digo Espérate Que me voy a despedir En el vlog O si no Y nada Voy a hacer un señor Piotécnic Para que Para que lo encienda Y eso Que nos vemos en el próximo vlog Voy Que nos vemos en el próximo vlog Y que muchísimas gracias Por estar ahí familia De verdad Muchas muchas gracias Caemos un montón Chao